¡Gracias! 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 Juanita Juanana Guerra, Juanita Juanana Guerra Si eres un hijo de los montes de marco Y en los manos yo vengo a ti, los montes de marco Yo me cuándo, cuando te despliezo, yo vivo. Guantanamera, mi familia Guantanamera. Guantanamera, mi familia Guantanamera. Guantanamera, mi familia Guantanamera, mi familia Guantanamera, mi familia Guantanamera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!